Y en el marco de esta situación epidemiológica volvieron las estafas, por eso estar muy atentos, prestar mucha atención. Usted no tiene que dar ningún tipo de información ni por llamados de teléfono, mucho menos por mensaje de WhatsApp. Esta modalidad ya se había implementado cuando estábamos en la epidemia de COVID y la verdad que era nuevo, podíamos quizás cometer el error de responder algún mensaje, porque lo que preguntaban tenía que ver con la vacuna de COVID y si no te hacían como la advertencia de decir, si tenés ya la primera vacuna, debes colocarte la segunda, somos agentes sanitarios, somos del Ministerio de Salud, bueno, todas las mentiras que realizan los hackeadores, quienes quieran robarte tus datos. Lo mismo está pasando ahora con el tema del dengue, aprovechan para decirte, tenés turno para vacunarte contra el dengue, la vacuna ya llegó, te estamos esperando. La recomendación la dan desde delitos complejos, porque hay muchas denuncias con este tema. Desgraciadamente tenemos que decir que sí, no con la gran cantidad que había en los años anteriores, pero bueno, siguen los hechos con el tema de estafa, ¿no? ¿Cuáles son los casos más comunes? Hoy en día, por la modalidad que hay, el tema de la vacuna del dengue, que hemos tenido hechos donde mandan mensajes, ya sea por vía WhatsApp o algún link o correo preguntando si se habían colocado o no la vacuna del dengue, y bueno, en esos casos les dicen que le van a mandar un código, como así también reciben llamadas, ¿no? No solo por WhatsApp, sino también por línea. Es una nueva modalidad también. Sí, así como también hubo en esa oportunidad el tema del COVID también, cuando te preguntaban el tema de la vacuna, bueno, en la actualidad también hay ese hecho, el tema del dengue, ¿no? ¿Les piden el número, obtienen algún dato como para poder obtener después una ventaja? Comumente son los hackeos de WhatsApp donde te hacen, donde te mandan, te dicen que vas a tener un turno para poder colocarte la vacuna del dengue, y que te van a mandar un código, que ese código lo tenés que reenviar a ellos, y ante esas situaciones donde te hackean el WhatsApp y donde posteriormente ellos mandan a tu contacto para que haga alguna transferencia o pidiendo dinero, ¿no? ¿Han ocurrido muchos casos con estas características, con esta situación? Hemos tenido, no muchos casos, pero sí casos aislados, donde hemos tomado conocimiento, donde se han tomado denuncias con relación a estos hechos, ¿no? ¿Los damnificados, personas mayores o de toda edad? No, hoy en día no hay una discriminación de edad, como te decía, pueden caer adultos mayores, pueden caer diferentes tipos de personas en edades, porque, bueno, no tienen activado el doble factor de seguridad o las medidas de prevención que ellos tienen que saber en cuanto al tema de este hackeo de las cuentas, ¿no? Los estafadores van cambiando de modalidad, adaptándose a la situación también, como usted decía. Claro, así es, ellos van mutando, ¿no? Ellos también van haciendo, a medida que se van, este, informatizando con otros mecanismos, bueno, ellos van haciendo las estafas correspondientes con diferentes modalidades. ¿Han bajado los casos, decía usted? Hemos tenido menos hechos que el año pasado, pero, bueno, gracias a la prevención que se viene haciendo, y, bueno, los medios de comunicación, es que nosotros hemos tenido menos casos que ya el año pasado. ¿Qué le dice a la gente, sobre todo a los adultos mayores? Eh, más que nada es no enviar o no reenviar algún código que te están enviando, eh, desconfiar si es que te mandan algún correo de alguna entidad, ya sea bancaria, de alguna institución como el Ministerio de Salud, o en algunos casos el Ministerio de Educación, y, bueno, no entrar en esos links, como así también, este, no, este, proporcionar ningún dato personal, ni de tarjetas de crédito, ni de débito, ¿no? De todas maneras, ¿la gente está tomando sus precauciones últimamente? Sí, sí, es como te decía, en algunos casos, bueno, la gente adulta que no está muy familiarizada con el tema de los teléfonos celulares, bueno, siempre viene un hijo, un sobrino, un nieto, donde les dicen que, bueno, que no tienen que reenviar o que no tienen que acceder o dar datos personales, ¿no?